Música Regresamos, regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM La Romántica de Barquisimeto, a esta hora vamos con la entrevista del día A esta hora, la entrevista especial en Noticias Barquisimeto Ahora aquí me dijeron de una vez, ¿cómo va a ser cosas positivas si vas a hablar desde fútbol? El fútbol tiene cosas positivas Muchas, muchas Sí, ahora mismo más Porque dicen, no, que el fútbol venezolano, ¿qué tal? Que no da noticias positivas Siempre somos tendencia, esta semana ya, con los buenos días para la audiencia y para toda la gente que Que nos comparten este programa Esta semana ya da lo que hablan de los equipos suramericanos, del rendimiento Bueno, se sacó al equipo de Pelé, no más El de Soteldo, el de Pelé, Neymar, en penalti, en allá Listo, eso no es rendimiento, eso no es jerarquía Buena noticia Eso no es buena noticia Bueno, es una Los brasileños nos han ganado durante los últimos 60 años Bueno, esta vez le tocó a un equipo del patio A un equipo venezolano Y estuvimos allí Raúl Álvarez Siempre el fútbol da buenas noticias Raúl Álvarez, presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Lara ¿Por qué crees que el fútbol genera eso, Raúl? Porque muchas personas dicen Bueno, ajá, pero el fútbol, que el fútbol no es nada Pero ahí está Y toda la semana es hablando del Táchira eliminó al Santo Son pocas, pero cuando son, son las que son, como quien dice Primero que todo, Daniel, el fútbol es un deporte universal El deporte más practicado del mundo Eso no hay consideración Lo practican más de 200, más de 210 países en todo el mundo Y esto hace de que esa penetración y ese interés sea global Entonces cualquier noticia de fútbol De un entrenador, de un jugador, de un club Una victoria en un partido de fútbol Algo que se relacione con los participantes Con árbitros, con los entrenadores Pues sea noticia En Venezuela no es la excepción En estos momentos el deporte más practicado Es el fútbol, tanto organizado como no organizado Nosotros en Lara tenemos una relación de 6.000 niños Que están practicando formalmente Entre las ligas y lo que hace la asociación Y de seguro hay muchos por fuera De ese número Hay tres veces más Ahorita estamos haciendo un censo en todo el estado A través de un trabajo municipal Y nos hemos encontrado de que por cada niño que practica Hay tres que practican no formal Entonces imagínate la gran cantidad de niños que hay solo en el estado Lara Y si lo duplicamos Si hacemos la cuenta Lo llevamos a nivel nacional Pues la disciplina es la que más La que más La que más se practica Al más practicarse Más se comenta Está más la familia involucrada Los medios de comunicación Todos los días En cualquier medio La Vinotinto perdió O la Vinotinto ganó Clasificamos al mundial O perdimos Como siempre Este Dejaron votado a los atletas Pero se habla Se habla Y es una disciplina Que se ha mantenido Y ahora En este último año de gestión Luego de que Fútbol Unido A través de nuestro presidente Jorge Jiménez Alcanzar a la federación Pues ahí están los logros Hemos ido No solamente logros institucionales ¿Cuáles logros? Bueno En el marco O a qué llamas logros No, en el marco institucional Logramos Enderezar una federación Que estaba Que estaba céfala En cuanto a Su contenido de sus asociaciones Y ahora hay 22 De las 24 asociaciones Totalmente legalizadas Totalmente constituidas Luego un proceso De renovación de autoridades Democráticas A lo largo del año Y a lo largo de todo el país Luego Tú ya tienes la base Y la estructura Para hacer fútbol Luego La renaudación De todos los De todos los torneos federados Aquí se volvió a jugar fútbol A nivel de categorías menores El fútbol femenino El fútbol sala El fútbol El fútbol playa Es decir Toda la actividad Ha vuelto A A jugarse Con Grandes niveles de exigencia Bien preparados Y bueno Todo lo que Lo que esquematiza Este La organización de fútbol Luego En lo interno La federación Ha ido Ha ido Buscando La transformación Económica La transformación Institucional Operativa Ahorita Hay apoyo Para todas las asociaciones Para todos los atletas Que no alcanza Es verdad Que siempre hace falta Es verdad En el plano deportivo En el plano deportivo El mayor logro Que ya la Ya la Vinotinto de mayores La masculina La que a todos nos importa La que es referencia Ya está en camino De preparación Para el mundial Del 2026 Y mañana Cuidado mañana Como dice por ahí Lázaro Candal Mañana va a comenzar Hoy comienza La copa américa Femenina Mañana juega La nuestra La vinotinto De la chama Las mujeres A través de somos La tele tuya Además Y esa selección Va a dar De que hablar Yo me atrevería Decir por su preparación Que esa selección Puede estar entre las cuatro Que pueden ir al mundial Porque ojo Clasifican tres Y dos van a un repechaje Si son cinco Y como anda Como anda la selección Vinotinto Yo creo que El grupo de la muerte Lo criticaba Con mis compañeros A nivel internacional Cuando había viajado Inclusive cuando fui Al último partido En Colombia Me jactaba Y les brindaba Un cafecito Y todo Que es primera vez Yo primera vez En mi vida Tengo 40 años En esto Que brinda un café Que brinda un café Y segundo Que veo Que un grupo Está Argentina Venezuela Brasil Todo Y en el otro grupo Bolivia Perú Colombia Los locales Por decir nada Pero eso es ventaja De quien lo organiza Porque lo organiza Está poniendo el dinero A lo mejor Lo hubiese sido Un poquito más equilibrado Con todo y eso Con todo y eso Venezuela Venezuela va Va a ir a segunda fase Y después de allí Son Son definiciones directas Un año de gestión De la nueva federación ¿Cuánto es gestión De la asociación de fútbol Del estado Lara? Igual Primero nosotros Nos elegimos En Barquisimeto El 15 de abril Del 2021 Y la federación El 28 de mayo Del mismo año Nosotros cumplimos Hace más de un mes Dos meses Ya cumplimos El primer año De gestión Y la federación Lo cumplió Hace un mes ¿Qué se ha hecho En ese año De gestión? ¿Qué se ha podido hacer? Bueno Aquí a nivel Regional Igual Siguiendo El modelo Federativo A nivel nacional Hemos reactivado Toda la actividad Futbolística El año pasado Volvieron los torneos Estadales La asociación De fútbol Solo supervisaba Los torneos En anteriores épocas Ahora no Ahora supervisa Lo que tiene que supervisar Lo de la liga Pero además organiza Que es el gran Que es el gran club Y la gran club Valida que hemos tenido Y nuestros torneos Ahora mismo Son interesantes Comienzan a la hora Terminan a la hora Hay interés El representante Lo hemos ido Empaquetando ese producto A través del balón oficial A través del fichaje Ya todo el mundo Está registrado Tanto si eres niño Y no estás en el Comet Tiene una ficha regional Volvió la La famosa fichita Y si eres niño Ya de 12 años Y tienes tu cédula Pues sencillo Que vas al Al Comet Se le ha abierto Comet a todas 40 o 42 Comet es el registro Es el registro Pero atrás Esa es tu cédula Del fútbol Esa es tu cédula Del fútbol Pero además jugamos Con nómina Comet Es decir No solamente Que queda registrado Sino que los partidos Están todos en línea Los diferentes informes El del árbitro El del delegado La cantidad de minutos Del niño Los goles Sus incidencias Todo Queda registrado Claro Todo eso Ese es el historial Del famoso pasaporte deportivo Que el jugador tendrá futuro Cuando el niño se vaya A Colombia En Colombia no te pregunten ya Si jugó o no jugó Buscan el Comet Ah este niño jugó 6 mil minutos En categorías menores Hizo 30 goles Le sacaron 3 amarillas Ah bueno no Este niño me gusta Y lo voy a contratar Cuando tenga 16 18 años Para eso es que sirve El Comet Y nosotros Se lo colocamos Al servicio De la asociación A partir de los 11 años Que es la categoría Que se puede dar Realizar esta organización Raúl Cuesta Ha costado Que las personas Entiendan Que se tiene que jugar Es así Normado Por Comet Registrado Porque antes Eso no se hacía Si es difícil Porque la costumbre Que había O que hay en el fútbol Aficionado Es que yo juego Sin árbitro Es que yo jugaba Llegaba Con un balón 11 contra 11 Y dele No ahora es mucho más que eso Ahora hay que jugar En un partido Con un protocolo Inicio de partido De finalización de partido Con un balón oficial Con ternas arbitrales Con un delegado de partido Y bueno ya cumpliendo El requisito Del logo de la asociación El cumplimiento De la presentación Del balón De la nómina Come Entonces eso es organización Y eso es lo que diferencia A los torneos Aficionados O comerciales De un torneo Institucional Como el de la fe ¿Pueden existir en Lara Torneos comerciales Torneos aficionados Que no tengan nada que ver Con la asociación de fútbol Del estado Lara? Fíjate Daniel Que nuestro consejo directivo En el mes de marzo Él legisló Sobre esa materia En vista de la proliferación Que ha habido De que cualquiera Organismo público O privado Te quiera organizar Un torneo Y los estatutos Están bien 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 específicos De que la actividad La administración La regulación La organización Del fútbol En el estado Tiene que correr Por la asociación De fútbol Igual cualquier otra disciplina Tiene que correr Por cada una de las asociaciones Ahorita hablabas Un par de temas De las asociaciones Que uno Me solidarizo Con la gente De bolas criollas Porque hoy son ellos Mañana puedo ser yo Entonces hay que ser solidario Entre dirigentes Entre asociaciones Y apoyarnos Yo invito También en este marco De podernos sentar Y conversar Porque yo siento De que ni una parte Creo que en este momento Y después de la polarización Que ha habido A nivel político Y después de la pandemia No creo Que las posiciones Antagónicas O extremistas De un lado O de otro Sean las que Deben regir el deporte En el estado Debe haber un punto medio Y donde todos los actores Podamos mediar Nos podamos apoyar Porque el estado Tiene algunas funciones Pero ya no son todas Esas las funciones Del estado Y las asociaciones Tenemos la mayor principal Pero no podemos esperar Que todos nos lo den Ya subsidiado Que nos lo den A un punto intermedio Sobre todo En ese tema ¿Qué pasa si yo quiero Organizar este fin de semana? No, el fin de semana que viene Que es el Día del Niño Yo organizo Un torneo de fútbol playa Bueno, listo Y no le digo nada A Raúl Álvarez Ni a la asociación Ni nada La asociación tiene su derecho De sacar en sus redes sociales Que ese torneo no es oficial Decirle a sus miembros Que el que vaya allá No podrá ser sujeto a sanción Los árbitros No vas a tener Árbitros federados No vas a tener La organización En el reconocimiento Porque es un torneo Estrictamente comercial Nosotros, como te dije Regulamos en el mes de marzo Y está prohibido En el estado Lara Que cualquier organismo Puede hacer Si no autoriza Si no es autorizado Por la FEL Igual hay Igual hay sus excepciones Porque habrán torneos Que se podrán autorizar En algún momento O en algunas categorías Igual pasa con las academias Que ya hay tanta actividad En estos momentos Para las academias De fútbol En el estado Que sencillamente Con jugar en una liga Y con jugar en la asociación Tiene Tiene tres, cuatro partidos A la semana Bien organizados Y eso es formación Para sus hijos Entonces no hay necesidad De ir a Mérida De ir a Portuguesa De ir a Varina Jugar torneos comerciales Fin de semana Que lo único que hace Es pagar Juegas mal Porque no juegas Con el balón adecuado No juegas con las medidas adecuadas No juegas con el tiempo adecuado Entonces un niño De seis años Está jugando en una cancha De 110 metros Con un balón cinco Jugando 45 minutos Toca la pelota una sola vez Se cansa Entonces Eso no es fútbol Eso no es fútbol formativo Eso es fútbol comercial Para los que Para el que paga Para el que organiza Pero eso no deja nada Nosotros En la FEL Las ligas internacionales La Liga Unión La Liga Supermetropolitana Le otorga A la cantidad de muchachos En todo el estado La posibilidad De jugar torneos Sumamente de alto nivel ¿A usted no le gusta Que viajen? No, no se trata De que viajen Sí, tendrá que viajar En algún momento Hacen muchos torneos Mérida y Acarigua Torneos por lo que quiera Correcto Pero es que las vacaciones En el marco De un proceso formal De educación Las vacaciones Una vez al año No es todo el año Entonces Que si la academia Quiere ir a un viaje A Colombia A Brasil A España Como se hacía antes Eso se hace una vez al año En agosto En diciembre En marzo En Semana Santa En carnaval Eso está bien Porque es una experiencia Internacional Muchachos Igual una experiencia Internacional Con los diferentes Con los diferentes Equipos a nivel nacional Pero lo que no está bien Es que todos los fines de semana No, esta semana Me voy para Mérida La próxima Para Trujillo La otra Para Valencia Para Carabobo Porque hay torneos Esos comerciales Aquí en Lara No pueden venir para acá Nadie de afuera Porque nosotros no organizamos Ni dejamos organizar Torneos comerciales Torneos comerciales Y está bien Que usted no deje eso O sea, usted es autoritario No, no Nosotros no Es que tenemos que proteger El fútbol larense En su expresión Es decir Se lo llevo Al tema educativo Estaría bien Que su hijo Usted se lleva a su hijo A Valencia A estudiar matemáticas Pregunto No Y se lo lleva a Pacarigua A estudiar castellano Y se lo lleva a Mérida A estudiar artes plásticos No Verá que no ¿Dónde estudia su hijo? En Lara Ah bueno Igual En el jugador de fútbol larense Que está en formación Tiene que jugar en Lara Porque aquí Damos formación de fútbol Porque al final de cuentas Eso es lo que buscamos Ahora Si usted lo que quiere Llevar a su niño A pasear por todos lados Es el derecho del representante Del representante con el niño Pero no la academia Que está federal Y que está social Raúl Álvarez Presidente de la Asociación de Fútbol Del Estado Lara Nos acompaña en la entrevista del día Una pausa corta Y regresamos con más de la entrevista Música 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 CC por Antarctica Films Argentina